Y ya lo decíamos, hoy en directo vamos a la capital estadounidense, donde por primera vez el presidente Joe Biden habló en público de presentarse a la reelección en 2024. En la cadena NBC dijo que sí tiene planes, pero aún no es momento de oficializar su candidatura demócrata. Para analizar este tema, conectamos con Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24 en Washington, D.C. Cristóbal, ¿qué otros detalles dio el mandatario y cómo fueron recibidas sus declaraciones? Pues ya varios oficiales de la Casa Blanca le han dicho, le han compartido a medios nacionales que la decisión ya está tomada. Simplemente lo que falta es saber cuándo se anuncia, esperar el momento concreto para anunciarlo. Biden, en esta entrevista que le ofreció a NBC, dijo que todavía tenía tiempo, todavía se iba a tomar cierto tiempo para hacer el anuncio. Lo que dicen varios analistas políticos acá en Estados Unidos es que Biden se está demorando para hacer el anuncio, precisamente para tratar de evadir ciertas restricciones de campaña en lo que tiene que ver con temas financieros. Entonces, esta demora le permitiría tener un poco más de maniobra, de margen de maniobra antes de limitar a lo que implica ya estar en campaña para la presidencia. Otro de los argumentos que dicen los analistas es que quiere esperar a que sea Ron DeSantis, uno de los precandidatos republicanos, el que anuncie su candidatura por el partido republicano para dejar que de alguna manera la disputa entre Donald Trump y Ron DeSantis beneficie su candidatura también. Es de resaltar que Biden seguiría con la fórmula vicepresidencial de Kamala Harris para el 2024 y de llegar a la presidencia, pues batiría su récord y llegaría a la inauguración con 82 años de edad. Cristóbal, otro tema que centra la atención es la decisión de la Cámara de Representantes de Tennessee, que está controlada por republicanos y había expulsado al legislador demócrata Justin Jones por protestar a favor del control de armas. Hoy votó para reintegrarlo a su cargo. ¿Qué reacciones se han producido al respecto? Y votó además de forma unánime. Los habían echado, recordemos, del consejo de la ciudad de Nashville, porque estaban protestando precisamente para que hubiera mayores restricciones contra las armas en esa ciudad, en ese estado en Tennessee, y al hacer el ruido y al no permitirles la palabra, ellos empezaron a usar un cuerno como flauta para no permitir que otros políticos pudieran expresarse y que les dieran la palabra a ellos, y entonces los echaron del consejo, y hoy de forma unánime 36 votos a cero se vota para que estos concejales le vuelvan a dar el cargo y puedan volver a ejercer la política estatal y local. Y lo que terminó ocurriendo es que hubo grandes protestas a las afueras del consejo, y Jones le agradeció al consejo haberle devuelto el cargo, pero dijo que no les agradecía precisamente por devolverle el cargo, sino por haber despertado a la juventud local, que fue la que lo apoyó durante estos días para presionar a las autoridades a devolverle el cargo momentáneamente. El miércoles se reúnen los comisionados de la ciudad para definir si el regreso de cargo de estos dos políticos es permanente en Nashville.